¡Ah! 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 ¡China a su madre! ¡Pobre Diego! ¿El amor ya? ¡Ey! ¡Está bien chino! ¡Ah! ¡Dime! 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 ¡Te agradece, papá! ¡Mira! ¿Sí se vio? ¡Sí se vio! ¡Está viendo! ¡Hola! ¡Ah! ¡La caída! ¿La caída sí se vio? ¡La caída también la viste, no? ¡Mira, garón! ¡Es que fue como una cámara!